¿Sabías que? Los cangrejos utilizan a las medusas como transporte, la medusa no le provoca daño al cangrejo gracias a su duro caparazón. Esta vaca escapó de la granja donde vivía, corto tiempo después fue vista conviviendo con una manada de bisontes salvajes. El amor extremo y fascinación por los perros se llama sinomanía. Las mantarrayas dan saltos fuera del agua y se cree que lo realizan para atraer a las hembras, escapar de sus presas o comunicarse entre ellas.